Una canción que se llama, se llama el puerto de emoción, escúchala, échale, vamos un señor, échale La nena, se llama el puerto de emoción, escúchala, échale Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque, buscando más, buscando más. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque, cruzando más, buscando más. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque, cruzando más. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque, cruzando más. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque, cruzando más. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque. Y en pie se salió el sol, y los camionas vienen en el bosque. El mar de luz y amor Como una perla del mar encierra Así te guardo mi corazón Como una perla del mar encierra Así te guardo mi corazón Gracias 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 ¿Qué tal los toques, Tony? Sabrosos Son del día de hoy Gracias ¿Cuál? A ver, anuncio ¿Cuál? La traidora La traidora La traidora La que trae, la que tiene Ahora Dice Vámonos Vámonos ¿Cuál? 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 La traidora Se rió de tus encantores Don Madrid, que mi voz es el fin de tu vida Y no llora el fin, y no llora el fin Y no llora el fin, y no llora el fin Y no llora el fin, y no llora el fin Aunque en la cárcel nos diera para siempre Voy a bajarlos, llevarlos a tus pies Pero no tiene la culpa de tu infancia De él, de él, de él, de él, de él Y tu maravillé Voy a bajar mismo, me voy para joder Sé que me quedo y me tengo que mandar Voy a bajar mismo, te olvido de mi nombre Voy a bajar mismo, te olvido de mi nombre Y no llora el fin, y no llora el fin Vamos a... Nosotros momentáneamente les decimos con permiso Hay más agrupaciones musicales que vienen detrás de los muchachos del norte Pero, pues, obviamente, deseándoles que se la siga pasando muy, 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 muy campeón en esa noche Muchísimas gracias Síganlo, por favor Gracias, se la siga pasando muy bonito Con permiso Gracias 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 Con Dios Y con toda nuestra familia Con nosotros Apoñando Gracias Amigos, amiguitos, amiguitos Muchas gracias Los de norte para todos ustedes, San Pedro Muchísimas gracias, familia Thank you very much